El Gobierno valenciano finalmente ha reconocido hoy la existencia de irregularidades detectadas por la Intervención General de la Generalitat en el Palau de les Arts. Lo ha declarado la Secretaria Autonómica de Cultura, Julia Climenta, en el Scorch, donde se ha referido a la información sobre la Intendente, Helga Smith, quien cobró 580.000 euros en comisiones ocultas de contratos de patrocinadores. Climenta ha manifestado que este asunto está absolutamente subsanado. En este sentido, ha afirmado que actualmente el Palau de les Arts, Reina Sofía, funciona con todas las garantías y en esa línea va a seguir trabajando el Gobierno valenciano. Mientras, la oposición ya ha pedido al Consej que aparte a Smith del Palau de les Arts y una comisión de investigación, el Scorch, con promis, también ha instado a que sea parte de sus responsabilidades al frente del Consej Jurídico Consultivo a Vicente Garrido por su supuesta implicación en este caso.